al hola ciudadanos de bimbombo cómo están yo soy cat power y este es un nuevo fantástico vídeo en el que les vamos a compartir 30 tips de animal crossing así es muchos muchos tips así que si nunca han jugado animal crossing y no saben cómo hacer algo seguramente está en esta lista eterna entonces chequenlo uno de los consejos más básicos que puedo darte es que puedes cambiar de herramienta usando dipad izquierda o derecha también puedes ordenar tus bolsillos al presionar con a cualquier objeto y luego arrastrándolo a lugar donde quieras también esto funciona con grupos de objetos para mezclar grupos puedes quitarte tu ropa y tu maquillaje en el menú de tus bolsillos nada más ve a la camiseta y escoge la cosa que tú quieras quitarte puedes quitarte todo también te recomiendo que si estás cazando insectos dejes presionado a cuando tienes tu red equipada y así caminarás despacio para no asustarlos es muy útil con los escarabajos sobre todo este es uno de los trucos más importantes del juego y es que si haces dos hoyos en la parte de atrás de una roca puedes evitar que te empuje cada vez que la golpeas y así sacarle nueve preciadas cosas además las islas de millas de nook tienden a tener más recursos especialmente si estás buscando mucho hierro te recomiendo que vayas a alguna de estas islas a golpear sus piedras con este maravilloso truco puedes tener mucho hierro de esta manera y una vez al día en tu propia isla una piedra te dará dinero entonces te recomiendo que golpes todas las piedras hasta encontrarla porque si te da bastante bastante dinero te da varias bolsas de vallas y es dinero fácil así que te recomiendo que lo hagas ahora si estás buscando hacer flores de distintos colores el truco está en plantar las de manera diagonal así das más espacio para que crezcan y tengan oportunidad de salir flores híbridas además asegúrate de que sean de la misma especie y de preferencia que sean de colores distintos aunque también funciona a veces con colores iguales también debes de regarlas todos los días si es que no llueve si llueve puedes no regarlas ese día pero normalmente quieres regarlas todos los días además si se llena el espacio de flores como dije ya no tienen en donde crecer entonces lo que yo hago es literal sacar una flor de en medio y darles espacio ahora esto es muy nuevo en el juego si te comes fruta te vuelves súper súper fuerte y puedes hacer cosas que no podías hacer antes en esta ocasión yo comí un durazno puede ser cualquier tipo de fruta por cierto para sacar un árbol y volver a plantarlo en otro lugar puedes desplantar cuantos árboles quieras y de hecho incluso podrías venderlos no sé cuánto te den por ellos pero puedes puedes hacer eso ahora te recomiendo que siempre vayas a todos lados con tu resortera porque nunca sabes cuándo va a salir un globo con un regalo y la necesitas para reventar el globo y que te den el regalo y en este juego te dan bastante buenos regalos las almejas japonesas salen en la playa verás un chorrito como de agua y también harán un pequeño ruidito son muy útiles porque con ellas puedes hacer cebo y con cebo puedes hacer que salgan más peces en el mismo lugar cada vez que lo esparzas aparece un pez entonces ni siquiera tienes que caminar para ir de pesca y tener más peces eso aumenta tus posibilidades de tener peces raros así que te recomiendo ampliamente que uses este truco no sé exactamente cuáles son las probabilidades de que salgan más peces raros pero lo que sí es que los puedes sacar con más frecuencia entonces por eso también es más probable que te salgan peces raros en lugar de tener que ir a buscarlos por todo el río o el estanque o lo que sea te lo recomiendo especialmente en estanques o en lugares donde salen peces particulares todos los días hay un hoyo en la tierra usualmente que saca como luz si lo desentierras te dan mil vallas pero si entierras 10 mil vallas a los pocos días te dará 30 mil vallas en total así que también es dinero fácil te recomiendo que lo hagas ahora si no sabes cómo plantar fruta es súper sencillo lo único que tienes que hacer es tener una pieza de fruta hacer un hoyo y luego plantar una fruta ahí no importa qué fruta sea pues va a salir tiene que haber al menos un espacio alrededor porque si no no crecen y cada fruta nativa te va a dar 100 vallas lo cual está bastante bien porque pues nada más tienes que agitar un árbol y obtienes 300 vallas pero si quieres más dinero te recomiendo que plantes frutas no nativas es decir cualquier fruta que no haya nacido originalmente en tu pueblo en mi caso son los duraznos por eso cuando vendo cerezas en lugar de darme 300 vallas por tres me van a dar 1500 vallas por esas tres cerezas así que te conviene tener árboles no nativos te conviene plantar muchos de ellos y así vender fruta casi todos los días te irá a visitar algún personaje especial a tu isla en este caso fue al catifa al catifa vende alfombras así que yo quería muchas alfombras muchas paredes y alfombritas entonces le hablé muchas veces pero todos los días son distintos entonces te conviene buscar a ese personaje y hablarle y ver qué es lo que quiere además también te conviene hablar con los vecinos porque a veces te dan gestos si quieres tener como más cosas con qué decir con qué expresarte te conviene hablar con los vecinos para que te den más y más gestos estos los puedes usar en cualquier momento incluso te pueden imitar los vecinos así que es bastante divertido te conviene hablar con ellos y si no sabían puedes mandar cartas en el aeropuerto por 200 vallas no sólo a los residentes de tu isla sino también a amigos tuyos no importa si están en línea o no entonces puedes mandarles regalos puedes mandarles cartitas y es bastante divertido puedes mandar solamente dos al día a cada persona también puedes mandar regalos directamente desde el catálogo telenuc así que está bastante padre te lo cobran a ti pero le llega a la otra persona así que es justo como la vida real y ya está muy tierno esto también incluye está incluido como en el número límite de envíos que puedes hacer entonces sólo puedes mandar dos cartas a cada persona diariamente ahora tu teléfono hará mucho ruido cuando tienes millas que recoger te conviene recogerlas de inmediato porque así te darán más metas y éstas te las dan pues por hacer prácticamente cualquier cosa así que te conviene tenerlas ahora podrás hacer donaciones colectivas es decir puedes escoger varias cosas y donarlas todas a la vez lo cual hace el proceso mucho más rápido y menos doloroso lo que sí es que Sócrates no te dará la explicación de cada cosa así entonces si quieres escuchar la explicación te conviene hacerlo una por una y si tienes dudas de qué es lo que ya donaste y no donaste al museo ahora la lista de peces e insectos te dice exactamente cuáles ya donaste aparece un icono de buito al lado de su nombre y para invitar a tus amigos si es que quieres que vengan a tu isla tienes que ir al aeropuerto el aeropuerto sólo está disponible a partir del segundo día entonces ni te molestes en tratar de abrirlo el primero porque no se puede pero a partir del segundo día puedes hacer lo que quieras puedes invitar a tus amigos ya sea en conexión local o en conexión por internet también puedes poner un código dodo para que la gente sólo la gente que tiene ese código pueda encontrar tu isla si quieres más privacidad pero es mucho más fácil sólo invitar a todos tus amigos y listo cuando abres las puertas pueden encontrar tu isla ahora puedes usar tus gestos al presionar zeta r aparece una rueda de gestos lo escoges como si fuera una herramienta y listo y también puedes presionar r para abrir el chat y puedes abrirlo en cualquier momento no sólo cuando tienes visitas pero pues no tiene mucho sentido si no tienes visitas ahora te recomiendo mucho que conectes tu app de nintendo switch online al juego porque así obtienes varios beneficios creo que el más importante es que puedes chatear utilizando el teclado del teléfono que es muchísimo más rápido para hacerlo primero tienes que descargar la app en tu teléfono ya sea en android o ios da lo mismo luego ir a la pantalla del título del juego y presionar la tecla menos ahí podrás ir a los ajustes aparecerán núcleo 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 y te preguntará varias cosas tú le dices que quieres ver lo de núcleo link sigue sus instrucciones y podrás ligar tu cuenta al teléfono realmente no tiene mucho chiste sólo asegúrate de que esté ligada a tu cuenta de nintendo en la app y como dije tiene varios beneficios el más importante sin duda es que puedes usar el teclado del teléfono para chatear con tus amigos simplemente ve a la opción de teclado y empieza a escribir y las cosas aparecerán de inmediato en el juego así que la verdad está bastante bueno y es muy útil porque así te tardas menos y es útil usar el chat porque así lo ve todo mundo que esté jugando contigo en ese momento en lugar de tener que estar viendo el whatsapp o lo que sea así que está bastante útil lo que sí es que sólo acepta hasta 30 caracteres lo cual es súper poquito así que acostúmbrate a hablar hablar de tres en tres palabras también puedes acceder al pasaporte para ver cuáles son tus aldeanos y también para ver qué título tienes tu fotito así como cositas lindas para que puedas compartirlas y también puedes enviar mensajes a tus mejores amigos si los dos están en línea en el juego entonces puedes enviar mensajes a tus mejores amigos y que lo vean aunque no estén también de visita en tu isla o tú estés en la suya lo cual es útil para ponerse de acuerdo si es que quieren visitarse y finalmente puedes recibir códigos para importar diseños de new leaf o de happy home designer o del internet para tener esos diseños personalizados en tu juego es bastante útil es bastante útil y luego si quieres cambiarte de ropa te recomiendo tener un ropero lo puedes hacer en tu mesita una vez que te dan la receta y aquí te puedes cambiar de ropa súper súper rápido y se ve en el previo exactamente cómo se va a ver tu atuendo y además se ve súper tierno posa cada vez que le cambias la ropa y es adorable ahora para hacer diseños pro está en la app la tienes que comprar con millas pero nada más cuesta como 800 millas y está disponible a partir del segundo día a partir del segundo día en el cajero de tom nook entonces te recomiendo que la compres de inmediato en lo que aparezca para que tengas la posibilidad de hacer este tipo de diseños son más complejos que los diseños normales porque puedes modificar cada cara de la ropa de manera independiente así que puedes hacer cosas mucho más interesantes y también hay muchas cosas de donde escoger vestidos sombreros cachuchas lo que tú quieras la recomiendo ampliamente ahora sí te frustra que vas muy lento cuando fabricas cosas entonces sabrás que hay una manera más rápida de hacerlas solo presiona repetidamente a mientras estás trabajando y así lo hará mucho mucho más rápido y una vez si extrañas los amigos una vez que ya haya aparecido fao en tu isla y le hayas hablado te va a dar la opción de visitar su isla que se llama callo fauno ahí es como un estudio fotográfico en el que puedes tomar fotos y decorar y hacer como varias cosas tiernas si es que te gusta mucho tomar fotos en el juego pero creo que lo más interesante sin duda es que puedes invocar a tus amigos ahí dentro entonces primero entras a la casita le presionas de abajo para abrir el menú de decoración y va a aparecer un ícono de amigo y eso quiere decir que puedes escanear tus amigos ya sea las cartas o los amigos de plástico para que aparezcan en el juego nada más aparecen puf y los puedes posar cambiar de ropa los puedes poner en diferentes lugares y eso está cool muchísimas gracias a todos por ver este maravilloso video de 30 tips de animal crossing new horizons si tienen algún otro tip si tienen algún comentario o alguna pregunta déjenlo aquí abajo en los comentarios los respondemos todos siempre que podemos así que háganlo y además pues para que compartan con todos los demás que tengan dudas acerca de animal crossing y todos podamos dominar este juego mejor este juego super hardcore y bueno si tienen amigos justo que están apenas empezando a jugar animal crossing creo que es una buena lista de consejos que puedan compartir con ellos también recuerden que hacemos streamings todas las semanas estamos aquí martes miércoles y jueves a las 9 de la noche los martes hacemos un stream de un gameplay random de un juego que estemos jugando que nos guste los miércoles hacemos un show que se llama pixie bits con cerveza que es un programa en el que hablamos de noticias de un tema general de videojuegos de muchas otras cosas así es muy importante el chisme es muy importante y los jueves hacemos estamos haciendo una serie de pokemon con un reto nuzlocke es decir que si un pokemon se desmaya es como si hubiera muerto y uno pensaría eso no es tan dramático excepto que lo es es muy dramático y pasan cosas muy malas se los recomiendo mucho el capítulo pasado tuve que bailar la pelusa para poder revivir un pokemon rompiendo todas las reglas rompiendo todas las reglas así es todo el mundo ya no sabemos cómo funciona ahora y bueno si les gustó este video por favor suscríbanse al canal denle like y muchísimas gracias por ver yo soy cat power me encuentran en twitter como cat power con un 3 en lugar de la e y yo soy ice pack con un 4 en lugar de la a también síganme en instagram si les gusta one piece one piece y tenemos un sitio web que se llama pixel bits punto mx y ahí encuentran también todo nuestro contenido también tenemos un podcast acaba de salir uno nuevo por si quieren ir a escucharlo y listo muchas gracias por ver bye bye yo soy cat power me encuentran te estoy hazlo otra vez